Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, una vez más con cada uno de ustedes en el día de hoy les traigo un vídeo de cómo obtener gallinaza para su jardín para que tenga un buen abono orgánico en su casa amigos como pueden ver el café, hemos cortado la grama del café, ya lo hemos recogido y como pueden ver hay café, hay parte del café que todavía tiene grama eso será cortado con un machete, un machete para no golpear el café entonces en el centro ya limpiamos, ya recogimos lo que son la grama o el monte la hierba como le dice cada uno en su país así que amigos como pueden ver ya está bastante limpio todo eso de aquí y mire mire lo que tenemos aquí amigos oyentes lo que tenemos aquí así que amigos como pueden ver aquí ya los que recogimos en esta parte de allá afuera mire ya lo hemos mezclado con cascarilla de arroz cascarilla de arroz y mire como puede ver está bien mezclado este lo dejaremos durante cinco días que se procese o sea que la hierba ahora que la hierba esté en este lugar va a ser o se va a calentar demasiado vaciado en la hora de la noche y va a ser un buen ajuste con la cáscara del arroz porque el sudor o la calentura, el vapor caliente de las hojas o de la hierba verde recién cortada este va a ser un buen buen abono de aquí en cinco días así que amigos como puede ver en este lado también hemos preparado arrocillo o cáscara de arroz con hierba recién cortada o maleza amigos le explico que va a pasar con esto como puede ver amigos oyentes hemos preparado este mezclado la hierba o el monte con cáscara de arroz y lo vamos a dejar aquí durante cinco días es decir de aquí al sábado lo vamos a recoger o el sábado lo vamos a mezclar una vez más entre sí mismo con el mismo hierba con el mismo cáscara de arroz vamos a mezclarlo el sábado durante cinco días vamos a esperar para darle una vuelta después de darle vuelta vamos a continuar echarle o llenar los sacos como está viendo en este lugar así es amigo como puede ver ese saco ese saco contiene gallinaza hecho de grama cortado de maleza cortado como puede ver una limpieza que se hace por el cafetal o por el patio todas las gramas la maleza se puede mezclar con hojas secas se puede mezclar con cáscara de arroz se puede mezclar con diferente tipo de materiales orgánico con ceniza también igualmente el de aquí también esperaremos cinco días es decir de aquí al sábado le daremos una vuelta y lo vamos a proceder poner en el saco como esta aquí tenemos gallinaza gallinaza hecho como eso mire mire como se ve se ve bastante mezclado y también aquí estamos viendo que las gallinas están están ayudando un poco por ejemplo las gallinas en este momento están buscando algo de comer y con su patita también está para ello buscando pero para mí me sirve como mezclador de lo que son el cascarilla de arroz con el grama verde como puede ver amigos oyentes en el día de hoy ese es el mejor abono que podemos tener en la casa amigos después de este el sábado durante cinco días vamos a esperar durante cinco días vamos a esperar que esto se mantenga aquí y el sábado vamos a proceder darle una vuelta más y después vamos a proceder echarle en los sacos así que amigos para que tenga bastante bastante olor olor a fuerte para que trabaje bien la gallinaza en la tierra lo que vamos a hacer es tirar este material en el saco durante cinco días y le vamos a dejar adentro le vamos a poner una bolsa negra de basura son bolsas negras que se usa o utiliza para botar basura eso le vamos a poner a cada saco de eso para que la hierba verde junto con arrocillo pueda cocinarse adentro del saco adentro de la bolsa que haya mucho mucho calor para que la cáscara de arroz contenga bastante nutriente y el calor y que se ha bañado también de lo que son lo que son del mismo gallinaza materia orgánica así así que amigos como puede ver ese solo que tenemos en el día de hoy aquí como podemos ver amigos oyente que quedó bastante limpio así que amigos no se trata de de solo cortar la maleza y dejarlo en el suelo porque estamos perdiendo bastante abono bastante este nutriente para la tierra lo que hicimos es recoger todo 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 del suelo todo lo cortado las gramas verdes lo que hemos cortado lo hemos recogido en una carretilla después lo trasladamos a proceder echarle en un lugar muy especial para que para poder mezclarle con cáscara de arrocillo después de mezclarlo esperaremos cinco días para que las o los gallinaza trabajen muy bien con el calor como puede ver amigos oyente bastante limpio así que amigo para ti que esto es su casa lo poquito grama que sale en su casa puede mezclarle con hoja seca con madera vieja con acerrín de madera cáscara de arroz o cáscara de café con cartone con papel con hoja de tallo lo que tenga amigos oyentes puede mezclarle junto con las hierbas bastante verdes que sirve mucho como abono entonces amigos oyentes la última vistazo aquí como puede ver bastante 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 verde se ve las grama verde y también se ve lo que son el la cáscara de arrocillo la cáscara de arroz o el arrocillo así que amigos oyentes como puede ver este se ve bastante bonito se ve un buen color acabamos de mezclarle la cáscara de arroz con este tipo de hierba pero amigos les recomiendo utilizar cualquier tipo cualquier tipo de hierba menos menos la hierba africana menos la hierba fina porque eso al final será un dolor de cabeza les recomiendo utilizar siempre siempre maleza que se seca y se muere definitivamente y nunca vive en cambio hay alguna paja como paja de caballo que se le da a los caballos son paja que se ve muy seco pero cuando cae en la tierra empieza a nacer y crecer y al final se riega por toda la finca por toda la propiedad entonces amigo ya sabe mezclar solamente grama verde suave con cáscara de arroz mire que belleza sabe amigos oyentes que belleza como puede ver amigos oyentes lo lo que son o el preparación de gallinaza mire amigo aquí tengo casi como 15 sacos como 15 sacos aquí bastante lleno y también por este lado por este lado también tengo un poco de saco que ya lo estamos utilizando en los jardines en la verdura en los vegetales así que amigo eso es muchas bendiciones muchas bendiciones gracias a dios que no han regalado las gramas claro la grama no ensucia la finca no ensucia la propiedad pero este una parte ayuda bastante a que tenga buena gallinaza en su casa que tenga un buen abono para su planta jardines vegetales fruta lo que tenga muy bueno amigo muy bueno esto lo que son la hierba verde funciona bastante para restaurar la tierra y la cáscara de arroz ayuda bastante para que la planta tenga suficiente aire en los raíces y para que pueda crecer muy bien por eso amigo es muy importante mezclar la cáscara de arroz o el arrocillo aquí le decimos arrocillo se entiende igualmente como cáscara de arroz junto se le puede mezclar amigos si tiene hoja seca también se le puede agregar hoja seca mezclarlo junto y dejarlo por cinco días después de cinco días amigos oyentes lo que puede hacer después de cinco días recoger todo esto echarle un saco y después adentro de una bolsa negra amarrarlo muy muy fuerte para que el calor el mismo el mismo calor empiece a cocinar lo que son la parte verde la parte seca y lo que juntamente el arrocío o cáscara de arroz así que amigos muchas bendiciones lo que dios no ha dejado las malezas verdes una parte dolor de cabeza pero es una parte muchas bendiciones el que les gusta utilizar lo que son tipo materia orgánica amigos oyentes aquí está la solución fabricar gallinaza en su casa no es necesario también cuidar demasiado pollo con tal de tener gallinaza sino amigos oyentes con la grama que cortamos en el patio con la grama que cortamos por ejemplo de la poda por ejemplo si hacemos una poda de esto o de esto todas las hojas nos sirve para agregarle con cáscara de arroz como aquí como tenemos en este preciso momento cascarilla de arroz mezclado con suficiente hierba verde y un poco de seco amigos si tiene hoja seca lo que tenga todo lo que tenga de hoja seca todo lo que tenga de hierba verde amigos oyentes eso les sirve para que ustedes pueda hacer abono amigos si no tiene cáscara de arroz lo que puede hacer es mezclar lo verde junto con las hojas secas porque igualmente las hojas verdes o la hierba verde la maleza verde las gramas verdes va a empezar a cocinarse va este producir el calor y el calor y el calor que va a hacer que las hojas secas se cocine y se llene de humedad de pura pura calor de hierba verde así que amigos oyentes esto fue el video que quería compartir con todos ustedes en el día de hoy como preparar una buena gallinaza con hierba verde así que amigos bendiciones saludo si les gustó el video compártelo suscríbase amigos oyentes invite a su amigo a suscribirte a mi canal bendiciones muchas bendiciones amigos en verdad no nos conocemos somos muy lejos estamos muy lejos no conocemos a nadie pero igualmente les deseo muchas bendiciones para ti para todos los que están viendo este video en este preciso momento en este día en esta noche en esta tarde en esta madrugada amigos oyentes les deseo muchas bendiciones a nombre de dios y que dios les cuide a cada familia de ustedes que siempre siempre dios le tenga su familia llena de bendiciones lleno de salud y que siempre esté bien hasta que dios diga que ya así que saludo amigo bendiciones bendiciones saludo y nos vemos hasta el próximo si le gustó el video amigo márcale like suscríbase escriba toque la campanita para que le siga llegando más video así que amigos saludo bendiciones y será hasta la próxima